www.feyyaz.com 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 Vamos a ver Me acompaña Sí, sí, hombre, claro Me acompaña Bailar solo o no Peña al trigal Peña al trigal En la romería Con el baile para la tele Vamos, esto es Eurovisión, amigo Yo creo que puede ser inmejorable Además, una peña que lleva desde el año 92 O menos O del año 69 Oye, el curruco, el curruco siempre No me acuerdo bien Y tenéis muchas ganas de romería Tenéis muchas ganas de... Cada año más Tenéis más ganas Y más ganas Y más ganas Y yo con las papas por saque Y esta gente con ganas, oye ¡Date las papas, niño! Lo que de aquí sí digo Es que la gente lo que tiene que animarse más A venir A venir Que cada vez no nos cueste tanto trabajo Llenar las carrozas Que las carrozas hay que llenarlas Y tenemos que venir, compartir Y vivir este momento tan bonito Y tan precioso Pues en tu palabra que hay, que así sea, ¿eh? Muchas gracias ¡Viva el santa! ¡Ole, ole y ole! Y yo no sé si el invitado de auténtico lujo, Pepe También participando en la romería Que la verdad ha vivido usted ya alguna vez también antes, ¿no? Desde el año 80 vengo a la romería Y un auténtico honor Un auténtico lujo Acompañar a la patrona Y acompañar, por supuesto, a la gente de Coguí En las tradiciones que es muy importante para nosotros Esta es la romería grande de Málaga, Pepe Esta es la romería, para mí, la más bonita Además de ello, además de ello Sin lugar a dudas Pues venga, feliz romería y buen camino Gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 Con una reina mora, con ella al lado mío Con una reina mora, ahorita va por los tíos No hay mujer que esté igual, y aunque de forma distinta, que quiere igual caminar Que se asoma los puentes de la memoria Sevilla mía, Sevilla mía, Sevilla mía Dando tiempo, esperando las alegrías No vuelvas la cara, deja que te mire, no vuelvas la cara No vuelvas la cara, quiero que me lave tu negra mirada Tengo una pregunta para vosotros, para vosotras ¿Cómo se llama esta peña? El amanecer Anda ya, que os habéis equivocado Oye, decime vuestro nombre Carmen y Paula Carmen y Paula Oye, y vosotras bestias de gitana, porque hoy estamos celebrando la feria de mayo, ¿no? No, la romería Estas niñas son muy listas, ¿eh, señores y señores? Y la peña, ¿cómo vivís vosotros los niños, el ambiente de la peña? Pues muy bien, porque nos encanta estar aquí bailando, andando ¿Pero esto es una fiesta para mayores o para los niños también? También, porque nos lo pasamos bien y conocemos a más personas Sí, ¿verdad? Pues nada, que paséis una buena romería y felicidades Gracias, igualmente Que me ve usted muy bien, eso que tiene usted las gafas limpitas esta mañana Porque sí, no tengo problema de vista Oye, Juan, Jesús, la peña, la mercedoria, los niños nos han dicho que ellos viven también su romería a su manera Los mayores de la peña al amanecer, ¿cómo la viven? Pues este año estamos muy contentos, porque nosotros empezamos a venir a la peña solteros Y venían los mayores, después nos hemos casado, los mayores han dejado de venir Y este año han vuelto a venir los mayores, así que estamos muy contentos Vamos 44 personas de pago, vamos, después van niños, 20 o 30 niños más Evidentemente, oye, yo te iba a preguntar por eso La peña van 44 de pago ¿Y belgas van muchos o no? Belga, 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 belga Belga los de van de barde Vale, barde, nosotros tenemos una peña abierta a los amigos Y la verdad que todo el que venga es bienvenido a eso Se trata de una peña y de hacer peña, y eso está más claro Los socios tienen que mantener la peña viva y los invitados son los que se agregan después, evidentemente Y nosotros pensamos no solo en nosotros, sino cuando vamos haciendo que Juan y yo somos un poquito más responsables en las compras En nosotros y en los que puedan venir Porque eso es lo que nos gusta de la romería, que vengan a vernos y a casajarlos Se trata de hacer esa peña en esta fiesta que estamos celebrando, ¿no? Juan, ¿verdad? Pues sí Pues buen camino y nada, a vivir mejor romería, amigos Tienes una manzanilla en la paña de la amanecer, si quieres Pero, pero ¿Una manzanilla con cáscara o...? No, no Como tú la prefieres No, no, de infusión con una galletita Ah, amigo, anda, anda Estoy a punto de llorar De tanto recordar las horas que vivimos Estoy forzando el corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos A veces quisiera entabucar, a punto de llorar No sé cómo me aguanto, es tan difícil de olvidar Cuando hay un cariño No, no, de infusión con unapresión con una planta Se va a tocar Juan Atalver. 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 ¡Gracias! En plena faena del camino, don José Antonio. Y subiendo la cuesta. Subiendo la cuesta, empujándole a la carretera. Es que es como mejor se hace el camino, padeciendo las cuestas, porque si vamos todos montados y yo... Claro que sí, la peña flamenca Pepe de la Isla, fiel a la tradición y como no será nunca, desde luego, ¿verdad?, viniendo todos los años, ¿vamos? Si Dios quiere ir, seguiremos viniendo. Este año por lo menos ya estamos a la mitad. Esperamos y confiamos de que lo podamos terminar y que ustedes lo vean siempre, claro. ¿El plan de trabajo cuando estemos allá arriba en la ermita, don José Antonio? Pues mira, llegar primero, descargar, desmontar y montar todo el sonido. La gente un poco libre y efectivamente ir corriendo a ver a la vida. Le damos las gracias por el camino y después cada uno que se tome las copitas que quiera. Y luego por la noche tendremos una actuación, como después de la misa. Pero eso es el plan. Lo primero que hace cuando se llega es decir, ¡ay, ya estamos aquí! Eso sí, eso sí. Y decirle a la pequeñina, gracias. Gracias. José Antonio, buen camino y mejor romería. Muchas gracias. Un saludo. Y que ustedes lo veáis siempre. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pará por ahí. Si paga la gente, vamos a la foto del grupo ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues estas dos niñas tan guapas dicen que quieren decir algo por la tele. A saber lo que van a decir. Queremos saludar a todos los que no han podido venir por enfermedad, por problemas de crisis. Por todos vosotros. Por todos ellos. Eso te iba a decir, que de todos ellos que lo paséis bien. ¡Eso, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Fuera Night, community ¡Gracias! ¡Spraya quegestión aquel Meso de Blancos ¡Se abrazan de todos hermanos! ¡ gebruando su futuro! ¡ Erik Anderson con emoción! ¡Aquí salen las trompetas! ¡Incluso a Pitara al Tenter, su comenta a los indie da脾! ¡En guerra de los indie da phi ! ¡Por el cristiana! ¡Por el cristiana! ¡Todos juntos! ¡Toma rápido! ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al al canal! ¡Woo! ¡Alej! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Cuidado! 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 ¡Pero hola! ¿Esta que es entrevista? Sí, ¿no? Yo me parece que así, pero es que es esta. Es que le pareció la puesta. Es que le pareció la puesta. Está limpio. Venga, que después de nueve años ya está bien. Me tocaba, lo siento. Un beso para todo el mundo. Pasadlo por el chilo, a comprarlo. Tú sabes que hay que pagar por esto, ¿no? ¡Hombre, que es que si no nos entendemos hablando con la Peña del Salero! ¡Buenos días y bienvenidos! ¡Gracias! ¿Para la romería que vamos, dicen, o es que hay por ahí alguna reunión? No, creo que vamos de romería, ¿no? Muy bien, buen camino, ¿eh? Buen camino, ¿no? Entre cable fresquito, pero... Más de uno se resfría hoy. No, pero esto es la romería, un poquito que vamos, no es como antes. Siempre nublada, nulada, no está muy bien. ¿Cuántos vais en la Peña del Salero, más o menos? Pues este año, sobre 35, 40 años. Mejor entonces, ¿no? Sí, sí, bastante mejor. A ver si la cosita se pone... ¿Y los planes ahora después, cuando llegueis ahí a Adriano y demás? Pues nada, sacar la comida que llevamos... Y comer un poco... ¿Tenemos un plato de gallo? ¡Quito! ¡Oh, que te mueres! ¡Oh, eh! ¡Eso va a estar bueno! Vamos a saludar a mi hermana, que está quejado, la pobre... Con un ligamento. ¿Qué te dice el ligamento? Oli, que viene todos los años, hija, te queremos mucho, te extrañamos. ¡Eso guapa! Y digo yo, entre tantos como habéis, ¿no habéis sido nadie capaz de traerla en brazos? Si queríamos traerla, pero... ¡No se ha dejado! ¡No se ha dejado, no se ha dejado! ¡No se ha dejado, no se ha dejado! ¡Te extrañamos muchísimo! ¡Te queremos! ¡Venirse todo el mundo a la romería, que no sabéis lo que se perdéis! ¡No cojas las cosas que son mías! ¡No cojas las cosas que son mías! ¡Que tengáis buenas romerías! ¡Felicidades! ¡Dame, dame, dame! ¡Venga, dame! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Una regresita en el talero! ¡Una regresita en el talero! ¡Venga, vamos! ¡Dale, Juanito! Con el te duele el corazón Y conmigo te duele el pie Un beso Y conmigo te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón Mírala bien que no se vuelca con cuidadito La Peña Jara también en la romería Un año más como es tradición Un año más hemos venido Yo creo que todo va a salir bien Y un año más pues aquí estamos Colaborando con la hermandad Claro que sí Oye y lo que veo que también con críos Que se van a ir llegando a la fiesta La verdad es que tenemos muchos niños Este año han venido muchos niños nuevos Y la verdad que aquí vamos estupendamente Pues sabes tú eso es bueno Que vivan ellos las tradiciones Y después decidan si quieren seguirla o no Pero que la vivan Nosotros se lo vamos a inculcar desde chiquitillos Y después quieren seguir que sigan bien Pero vamos nosotros se lo vamos a inculcar Para que ellos sigan la tradición Como nosotros nos la han inculcado Seguro que si ellos la viven la continúan Yo creo que sí Yo pienso Yo soy de esa tradición Que si tú se lo inculcas Ellos van a seguir para adelante Igual que nosotros Pues nada que lo disfrutéis Que tengan una feliz romería Muy bien Muchas gracias a ustedes La federcita muy fresca por cierto Muy bien Venga gracias Va por ustedes señores Loco es cementifício Loco es cementifício Marca 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 Venga Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, baila con vos hasta la pierna Si te duelen los pies Yo conmigo te duelen los pies Con el te duele el corazón Y con el te duele el corazón Saludos Saludos Mamá Si te vas, yo también me voy Mamá, ven por aquí Yo era para darle celo a mi mujer Ya aprovechamos Oye, ¿con qué peña vienes lo primero? Con rojo y albero Con rojo y albero que acaban de pasar ahora mismo por aquí ¿Mucha gente en la peña o no? Son unos cuantos ¿Y muchos belgas? Belgas no Y los que van de barde, unas que paguen y otros que van de barde Lo importante es que me imagino que todos los invitados y los que sois de la peña Para pasar una romería feliz, ¿verdad? Digo, digo, totalmente, vaya Y qué hacéis ahora cuando llegáis, descargáis, ¿cómo es más o menos el orden del día? Pues mira, ahora llegaremos a la ermita Descargaremos las cosillas, lo primero ve la virgen antes de descargar, la verdad Luego descargaremos y a pasarlo lo mejor posible, ya está Y esto que nada más que dura dos días, esto tiene que ser por lo menos hasta el domingo que viene Tiene que ser como el rocío, por lo menos siete días, hijo Eso sí, no sé que me vamos a aguantar, pero que tendría que ser Algo haríamos, algo haríamos Pues guapa, que paséis toda la peña feliz romería, ¿vale? Igualmente Muchas gracias Hasta luego Aquí se está más bien sentado que nada Bueno, pues la gente pilla desde luego cualquier excusa para descansar Dices tú que es donde la tele entrevista y tú te pones aquí con la tele, ¿no? Pues claro, para descansar tú mismo la dices, cualquier excusa Cualquier excusa buena ¿Tú con qué peña viene? Perdona, perdona ¿Tú con cuántas peñas vienes? Yo vengo con dos Más y uno que un poco, uno se va acá abajo, ¿eh? Va a ir turnando y después para la hora de la comida es de un menú Ahora, ¿y el gasto es doble o la jeta es doble? La jeta, la jeta La jeta, la jeta Pues tira que te está viendo tu padre y te va a regañar, niño Ya ven ustedes, señores Cualquier excusa buena para salir en Canal Queen en la televisión, oye Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Cumpeamos como hay lloras que se unrío Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con el te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con el te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Rígate, dale pa' bajo Dale pa' bajo Pa' otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' bajo ¡Aquí! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Un día paso por tu calle A ver si te veo Me gusta mucho y quiero negarte Pero lo más temo Siempre que te tengo Muy cerca de mí Y su hermana obla a un maquero Y ha sobrado su cuarto de hoy Y otra vez se ha mirado al espejo Para ver lo que tanto soñó Con la entrevista ¡Hola! ¡Vamos para arriba! Esta tarde no sé qué decirle Cuando venga a abrazarme a salvar Puede que le diga Que se aviso que sigue el altar Que la quiera como el primer día Y si no que la vuelva a dejar Como siempre a la veridad día ¿O será suficiente el abrazo Con la vida que van a empezar Con la vida que van a empezar Y brindar con un golpe de vaso Porque en casa va a ir un mamá ¡Viva la romería de Coim! ¡Viva la romería de Coim! Buenas tardes familia Que digo que aquí a la fresquita Aquí a la fresquita Y el día muy bueno que está Esto sale de barrio O hay que pagar algo Aquí le pago dos gratis Oye, se han juntado aquí varias familias Para ver pasar a la romería, ¿no? Claro, llevamos muchos años allí al lado de Río Pero este año no en eso para arriba Porque la han cogido los dueños ¿Qué le vamos a hacer? Oye, que digo yo Aquí esto, verlo pasar Pero es lo más bonito Participar en el camino Y hacerlo O aquí es más cómodo, ¿no? Es que somos mayorcitas Pero que viva la Virgen de la Frescente desde aquí Pues desde aquí y de donde sea que viva Familia, que ustedes lo aprovechen Y que se diviertan en la romería Muchas gracias igualmente yo Me puedo quedar con ustedes un ratito aquí, ¿no? ¿Qué? Claro Traigo los juanetes reventados Anda, cógete a mí Que mira cómo estoy Que parece un tiro en los estados Señoras, que le está viendo la... Señoras Hay que ver Ahora cuando... Una no, dos, una para mí otra para mi compañero ¡Familia lo ha dicho! Feliz Romería ¡Vuelve! ¡Vuelve! este este sujeto que tienen ustedes aquí este para esto es un lado que lo vean bien de modo que una entrevista en el youtube en el 2000 y queremos no me cuadran las cuentas porque si fue en el 2000 hace siete años no me cuadran pero bueno fue hace siete años aprobó matemática en el colegio rincón del arte este es el tercer año que llevamos y este es el único que habla pero le gusta hablar que vamos a decir la verdad que llevamos tres años organizando la y estamos muy contentos yo me alegro que por supuesto sigue participando mientras que el cuerpo aguante siempre con nuestra virgen de la fuente santa que es lo más importante y hacer camino con todos nuestros amigos y nada a ver esta bien de la ofensanta que viva ella que viva bien de la fuente santa hola y un saludo a los cohinos y de parte de la peña del rincón del arte viva los romeros y la bien de la fuente santa con todos ustedes gracias pero no me digan ustedes que esa esa pose cabe interior no merece una entrevista por supuesto que que os dure mucho por supuesto esa tradición y que disfrutéis sea los primeros seáis lo último en regresar pero que disfrutéis en la ermita y salen gracias allí está invitado gracias hola adiós 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 Bueno, un salmito en alto y que sea aquí a la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se note! Bueno, yo qué sé si tú hablas o no hablas. Vamos a pararnos aquí una mijita con la peña. ¿La ilusión de la ermita era? Sí, la ilusión de la ermita. ¿Y cuál es esa la ilusión que vosotros tenéis por llegar a la ermita, compadre? La ilusión es ver a nuestra virgen, la señora de la Fuentanta. Eso es nuestra ilusión. Ahí la llevas en el pecho, ¿no? Ahí. ¿Cuántos sois miembros en la peña? 114. Pues aquí van unos poquitos menos, ¿eh? Estarán allí ya, ¿no? Sí, hombre, van algunos a caballo, pero vaya. Estamos 114. Oye, y los 114, vamos ahí andando. Los 114 con la misma ilusión, todos a la misma, ¿no? Todos con la misma ilusión. Vamos a ver que haya chiquilla, Bob. ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Oiga! Venga usted para acá. Venga, vamos. Su madre que tiene muchas ganas de verla por la televisión. Es que a mi madre le encanta, yo siempre, en Nochevieja, que a veces que hay algo en Canal Coín, le doy saludos a toda mi familia. Y a la familia de mi novio también. Y a mi tía. ¿Qué tía? Hola. A saludar. Venga ahí a una amiga. A los extranjeros que venimos de visita, ¿eh? Han venido conmigo a la romería de Coín. ¿Tú tienes una pinta de extranjera que no existe la calle? Es del pueblo de Cino. ¿De un pueblo? Pero eso no es extranjero. Es del orino. Yo le quiero dar un gran saludo a mis padres, que gracias a ellos soy caballista desde que tengo los 14 años que llegué a mi casa con mi primer caballo. Estas son las canciones dedicadas a la romería, amigo. Les quiero dar a mi herabuela y a mis padres, de verdad. Muy bien, pues nosotros lo transmitimos, ¿eh? Vale. Venga un saludo y a pasarlo y que la ilusión no se muera. Gracias. Este es el presidente de la peña, ¿eh? ¡Este es el presidente de la peña, ¿eh? ¡Pues mirad que le ha echado un salto! ¡Saluda, coño! ¡Gladio, gladio! Bueno, ¿me va a contar un chiste el presidente de la peña, dice? No sé. ¡Oh, esto sí que no! Yo te cuento lo que tú quieras, pero para sí que no. ¿Cómo se llama la peña, hombre? La peña es peña e ilusión de la ermita. ¡Ah, es la misma de los que hemos hablado ahora ya! Sí, lo que pasa es que este año vinimos sobre unos 130 personas, entonces cogemos muchos sitios en el camino. A mí me ha dicho uno de nuestros compañeros, 114. Sí, sí, somos 114 este año. La verdad que vamos muy contentos porque hay muchos grupos de personas que el año pasado... No te pongas medio, hombre. La mejor, la mejor, te lo juro, la mejor, la mejor hermandad o la mejor caseta que tiene la ermita. ¡Guau! Te lo juro. ¿Qué peña? La peña no sé qué de la ermita. Pero vaya, la ilusión de la ermita. Este es de los que vienen de verga, de los que van de bar. No, 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 quizá pagado, pero vaya, con mucha ilusión, con mucha ilusión, señores. Que lo disfrutéis, ¿eh? El año que viene, haz que a la ermita, que se disfruta, que te cagas. Bueno. Un recuerdo que no va a olvidar la vida. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Muy bien. Presidente, que tengáis desde luego esa ilusión, como le he dicho al otro, mucho, que dure mucho esa ilusión y que no te caiga nunca, ¿eh? Muchísimas gracias. Y vosotros, pues, enhorabuena por vuestro trabajo y que tengáis muy buen camino. Ahí estamos. Vamos, intentándolo, gracias, ¿eh? Muy bien. Venga, feliz Romero. Igualmente. Hombre, yo ya, esto de que con fotocólito, esto es impresionante, chicas, ¿eh? ¡Qué peña! ¡Qué peña más completa, el presidente, los 114, algunas que se han quedado a traigo van a regañar, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, no tenemos que meter turbo. Ahora tenéis que correr para arriba y viene puesta arriba. Oye, ¿de quién ha sido la idea de tener esta idea, precisamente? La del fotocólito. De Macarena, se dice, se comenta, ¿no? ¿Dónde está Macarena, se dice, se comenta? Ya se nos ha ido. Macarena, te lo vas a perder. Mira qué cosa más buena. ¡Macarena! ¡Marisol, muchas gracias! ¡Echa la foto ya, hombre! ¡Marisol, muchas gracias! ¡En directo, en directo! ¡En directo! ¡A la Privraum! ¡En directo! ¡MUy, elification! ¡Misos mathemen! ¡Suscríbete al canal! 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 La chica me llamo la cola, la chica me llamo la cola como el pescado suele, agarrando la cocina mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la romería! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Suscríbete al canal! Esto transmita alegría todos los días, ¿no? Todas horas, ¿a que sí? Pero eso es el padre que nos da aquí de Coín y la madre que sí es de Coín. La madre la ha encantado, vaya, ya ves, deseandito, el año pasado vino en barriga y ese año deseandito de bautizarla. Pues nada, que paséis muy feliz romería con Celia y que Celia viva muchísimas romerías, guapa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajamos solo con las mejores materias primas y cuidamos al detalle tanto la calidad de los productos como los procesos de elaboración. Apostamos por una pastelería y bollería con sabor, sana y natural. Venga y disfrute de nuestros productos saludables y de calidad. Y ahora redescubre el sabor y el aroma del pan pan con el método tradicional panadero de masa lenta MUM. Estamos a su servicio en nuestra tienda Salón de Té en calle La Jimena y en nuestro obrador en el polígono de Lourdes. Autodesguacecoin, centro autorizado por la Junta de Andalucía, recogida gratuita de todo tipo de vehículos a domicilio, con total garantía de que se produzca su baja en tráfico. En Autodesguacecoin podrás encontrar cualquier pieza que tu vehículo precise. Disponen también de servicio de grúa en general. Autodesguacecoin se ubica en la carreta, junto a la nueva carretera de Casapalma. Este año una piscina perfecta es fácil para los clientes de Cárdenas. Disponemos de un laboratorio de análisis fotométrico que realiza una analítica completa del agua estudiando los parámetros para una piscina perfecta. Traiga Cárdenas una muestra y en unos minutos y de forma totalmente gratuita, el sistema elabora un informe completo. Niveles de alcalinidad, ácidos, metales, cloro combinado, dureza, cloro libre, pH, calculando la forma más económica de recuperar una piscina perfecta, limpia y sana con el mínimo de productos. No malgaste en químicos innecesarios. Déjese asesorar por la más moderna tecnología. Cárdenas la pone a su disposición. También en el cuidado de su piscina, Cárdenas. Carnicería Rebollo te ofrece una amplia variedad en productos elaborados. Todo tipo de jamones y embutidos ibéricos. Carnes de nuestros propios cerdos. Carnicería Rebollo le ofrece productos de la mejor calidad, a los mejores precios y atendido por profesionales con muchos años de experiencia en el sector. Venga a nuestras nuevas instalaciones en Coín, en calle Doctor Fleming y en Cártama, en calle Cruz de Melilla. Coín con más de 30 años construyendo. Renovamos nuestra imagen. Visita nuestras promociones. En edificio Montellano, viviendas desde 90.000 euros masiva. Bloque Axarquía, pisos desde 85.000 euros masiva. Y en venta o alquiler, local en calle Pozo Solís. Local en Plaza Antiguo Matadero. Si necesita hacer su vivienda o reforma, pídanos presupuesto sin compromiso. Visite nuestra web e infórmese de todas nuestras promociones. Disfruta de las calidades que te ofrece Coín.com. La prestigiosa y conocida Venta de Pedro Lucena, con más de 40 años en la gastronomía tradicional, te invita a que conozcas su nuevo patio. El Patio de la Venta. Un espacio donde disfrutar al aire libre del campo del Valle del Guadalorce. Celebrar tus eventos más especiales y con la gente más querida. Y con la confianza de disfrutar de los mejores pescados, carnes y mariscos con auténtico sabor a málaga. Es el sueño de una noche de verano que te hacemos realidad. El Patio de la Venta. Te lo mereces. Supermercados Cobirán Cañamero. Podrás encontrar todo en alimentación, productos cárnicos, embutidos, pan, frutas y hortalizas, congelados, bebidas, higiene personal, droguería... ...además contamos con todo tipo de elaborados para barbacoas. Y esta primavera, llévate a casa una amplia variedad de ensaladas. Abre boca con nuestros boquerones en vinagre y nuestra pipirrana de pulpo. Prueba nuestras tortillas de patata de cebolla, chorizo o pimiento. Y no olvides nuestro delicioso pollo asado. Encargos al teléfono 952 45 18 63. Te esperamos en la urbanización Jardines de Benamequí y Plaza de Santa María. Bar El Granaíno, antiguo bar maza, especialidad en tapas y raciones granaínas, calamares y pollo a la tapadera. Amplia variedad en pescados, rosada, bacalao, gibia, adobo, suculento solomillo o presa hidérica al carbón... ...acompañado de una selecta carta de vinos. Menú económico para reuniones con raciones variadas desde 15 euros. Local totalmente reformado con amplia terraza y servicio inmejorable. Comidas para llevar o reservas al teléfono 6 29 63 18 92. Visítanos y disfruta de las tapas más exquisitas. Bar El Granaíno, tu bar de raciones y tapas. ¡Fue eres patada! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Muchacha! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.